El Contralor General Edgardo Maya anunció que a partir del 1 de enero de 2015 cerrará la entidad y suspenderá los procesos de responsabilidad fiscal para entregar el edificio en el que actualmente funciona la entidad. El Contralor General de la República sostuvo que fue imposible prorrogar el contrato de arrendamiento en la actual sede de la entidad y que tampoco se logró encontrar un edificio que ofreciera bajos costos del mismo, lo que obligó a su cierre. A partir del 31 de diciembre, o sea, el 1 de enero, comenzamos a hacer entrega de la sede y entramos en un plan de contingencia a ver hacia dónde nos dirigimos, si hay que fraccionar la Contraloría General de la República, sus diferentes delegados. Advirtió que serán suspendidos los términos de los procesos de responsabilidad fiscal. Vamos a proceder en ese momento a suspender los términos en el tema de los juicios fiscales y a entrar en un plan de contingencia a partir del día de mañana. Los muebles, ahora propiedad de la Contraloría por una cláusula, se los tendrán que llevar. La cual no compartimos y es lo que nos impide la prórroga del contrato. La excontralora Sandra Morelli en su momento se defendió de las acusaciones en su contra y advirtió que de no prorrogar el contrato de arrendamiento se quedarían sin sede. Obviamente eso está listo de cara a ver si hay un no definitivo de Hacienda, pues se prorroga. Y si por el contrario nos dice que sí, pues entonces no se prorroga, sino que se adquiere. A partir de ahora se contempla una extensión del contrato, mientras se hace un cronograma de entrega a partir de mañana.